Hoy hemos asistido al mayor acto de apología de la corrupción que se ha vivido en la historia democrática de España. Hemos visto una rueda de prensa en la que el condenado Chávez estaba diciéndole a todos los españoles que estaba orgulloso de lo que había hecho al frente de la Junta de Andalucía. Él y todos aquellos que formaron parte del mayor desfalco de millones de euros que se han hecho desde Andalucía. Hemos visto un acto de ejercicio de soberbia, hemos visto un acto de desvergüenza que además pone en el foco al gobierno de Pedro Sánchez. La misma semana en la que estamos viendo cómo su mujer está imputada y se va a sentar en el banquillo para declarar por presuntos delitos de corrupción, en el que la justicia está investigando también a su hermano, en el que la justicia está investigando a varios de los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez, en el que el fiscal general del Estado está a las puertas de estar imputado, esa misma semana vemos un acto de apología de la corrupción desde la sede del Partido Socialista. Lo que los socialistas le están diciendo a todos los españoles, Pedro Sánchez le está diciendo a todos los españoles que esa es la política del Partido Socialista, que lo que podemos esperar de sus gobiernos es que roben y desfalquen a todos los ciudadanos allí donde gobiernan. Es una absoluta desvergüenza que no puede quedar impune. Sánchez tiene que saber que en España no vamos a permitir ni a tolerar este tipo de actitudes.